seguimos recorriendo la provincia de entre ríos y hoy nos dirigimos a federación esta ciudad se encuentra en la margen derecha del embalse formado por la represa de salto grande en el río uruguay federación queda a 477 kilómetros de capital federal y 565 kilómetros de montevideo además del turismo muy particularmente vinculado al complejo termal la economía local se basa en el cultivo de cítricos y la industria de la madera debido a el emplazamiento de la nueva ciudad de federación que se realizó cuando la población tuvo que mudarse de la antigua federación ya que ésta quedó sumergido a las aguas del agua y construirse la represa de salto grande la construcción de la ciudad en un diseño planificado y moderno con una avenida central y muchos espacios verdes vamos llegando ahora al parque termal de federación el cual ocupa un predio de nueve hectáreas aproximadamente está lleno de árboles flores las termas cumple con quienes quieren relajarse y con los que quieren divertirse es apto para para todas edades ya que tiene muchas piletas y juegos para todas las edades como dije anteriormente algunos de los servicios que brindan son piletas para adultos y niños y también piletas de agua fría para usarlas en el verano el agua tiene una temperatura que oscila entre 37 y 41 grados las piletas de agua caliente y también se destaca el importante parque acuático con una gran pileta de olas y un patio de duchas y varios toboganes te recomiendo que el tercesor es que esté abierto este último ya que mi último estadía cuando visité las termas estaba cerrado por mantenimiento lo que no fue así en esta oportunidad ah 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 se muestra aquí la historia de cómo fue creado la torna de federación y cómo se lleva a cabo la subida del agua la exuberante vegetación los pájaros y la calma que se respira dan una sensación impactante para el que la visita realmente ah 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 estamos aquí en el sector de las piletas de agua fría y aquí empezamos a observar que la mujer argentina le gusta cuidar su belleza y semestre se muestra interesada por productos que le ayudan a mantener su buena presencia esto sucede también con la mayoría de las latinas a la vez argentina es uno de los países que más presiones tiene sobre los estereotipos de belleza e ideales en torno a la imagen corporal sobre todo ideales vinculados a la veigadez a medida que vamos deambulando por las distintas piscinas pudiremos distintas conversaciones es común que se reúnan grupos familiares que vayan a vuelos con sus nietos amigos que se hacen nuevos amigos que se conocen en las actividades de las piscinas que se cuenten sus peculiaridades de vida sobre su trabajo también conversaciones de mujeres de 40 50 años que cuentan sus aventuras sus salidas con hombres a través de aplicaciones de citas en tus oídos acumularás comentarios sobre nuevos lugares a visitar dentro del territorio argentino rendimiento de vehículos situación política económica y diversos temas del diario vivir en suma con las cálidas aguas de estas termas sentirás relax estarás también entretenido podrás disfrutar de los juegos del parque termal si quieres comer tendrás lugares para hacerlo al costado del complejo termal donde podrás ir y venir sin inconvenientes siempre y cuando mantengas la pulsera correspondiente te hago una recomendación un tip consumir los jugos naturales de naranja que venden en la puerta del complejo termal son sumamente deliciosos exquisitos como ves acá en el complejo termal tenemos el río lento que ocupa unos 600 metros de extensión la pileta de olas que tiene 400 metros cuadrados y bueno los toboganes que alcanzan los 20 metros de altura realmente te vas a divertir con estos juegos y ni que hablar los niños y adolescentes que te acompañen te sigo dejando imágenes para que veas lo que se disfruta en este parque me encantó mi amor me encantó me encantó Los atardeceres, tanto en los días donde el cielo está celeste, radiante, como al igual en un día tormentoso como el que nosotros visitamos, realmente son espectaculares. Al día siguiente nos vamos a visitar un poco lo que es la ciudad. Acá estamos en la plaza ubicada en la calle 25 de Marzo. Como ven es una hermosa plaza con monumentos a los héroes. Y bueno, acá se encuentra la famosa torre de reloj, un ícono de lo que es la ciudad de Federación. La Federación cuenta con muchos lugares para comer, muchas variedades, parrillada y distintas comidas, así que no vas a tener problemas de esa índole. Acá vemos un poco lo que es el movimiento nocturno de la ciudad, con esta fuente danzante con luces. Bueno, los restaurantes muchos tienen show para disfrutar, tenés casino, hay muchas cosas para realizar en Federación. Acá tenemos la torre de reloj que te mencioné anteriormente. También hay ferias artesanales y lugares para comprar artesanías y recuerdos. Y ahora nos vamos a dirigir a la costanera. Las playas aquí son de piedras de canto rodado. Hay dos playas a lo largo de la costanera de la ciudad, la playa Balí y la playa Grande. La playa Balí es más pequeña y se encuentra en la parte sur del paseo de la costa. Y la playa Grande, como su nombre lo indica, es mucho más espaciosa y tiene sombrillas de paja para cubrirse del sol. La ciudad presenta casas, construcciones de buen nivel de edificación. Y la costanera, como ustedes van viendo, es hermosa. Bueno, y cuando visites Federación te recomiendo que te acerques al Museo de los Asentamientos. Ahí verás una conmovedora historia de esta ciudad. Te van a hacer un recorrido fantástico. El museo tiene objetos pertenecientes a las casas de la vieja federación, el reloj de la iglesia, las rejas de algunas casas. Y bueno, te muestran un audiovisual que realmente te hace emocionar con la historia de lo que fue el traslado de la vieja federación al lugar que es ahora. Y bueno, la entrada al museo cuesta solamente 50 pesos argentinos, lo que representa 20 centavos de dólar. Es un lugar que tienes que visitar. Bueno, y acá vamos llegando a uno de los miradores que se tiene del lago con el típico cartel que tiene Federación. El tiempo se nos ha puesto bastante feo. Ya están cayendo unas cuantas gotitas. Los dioses viajeros, como siempre, a veces me embarran en algún viaje. Pero con estas imágenes vamos finalizando el video. Espero que haya sido de tu agrado. Te invito, como siempre, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. A que actives la campanita para recibir las novedades del mismo. Y bueno, nos veremos en la próxima semana con un nuevo video. El próximo video va a ser de Chajarí y sus termas. Así que seguimos en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, como siempre me despido. Será hasta la próxima. Chau, 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 chau.